Admirable, ciudad plena de vida, recostada con muelle y candidez. En la verde montaña enrarecida, donde todo es trabajo y sencillo, convención a tus pies estoy rendido, con mi tiple de aires regionales, de mi ceballe sereno se venido, trayéndote estas notas musicales. De mi ceballe sereno se venido, trayéndote estas notas musicales. En mis pupilas dibujado llevo el severo perfil de tus montañas, por regia convención por ti yo siento, este amor que traduce mi garganta. Un canto a tus mujeres yo dedico, y otro canto a tus regios capitales, y con gran pesadumbre me despido, llevándome en el alma a tus paisajes. Música Y con gran pesadumbre me despido, llevándome en el alma a tus paisajes. Y con gran pesadumbre me despido, llevándome en el alma a tus paisajes. Música Música Música